Me encuentro ahora con Miguel Llopis, Program Manager de Data Integrations dentro del equipo de Power BI. Cuéntame un poquito más de ti, Miguel. ¿Qué haces entonces en esto de Power BI? Cuéntame más de ti. Gracias, Mike. Encantado de estar con todos vosotros. Soy el Program Manager. Soy el Program Manager Lead para Power Query, M y Data Flows. Nuestro equipo, como Mike decía, es el equipo de Data Integration. Somos el equipo que se encarga de proporcionar herramientas de conectividad, preparación o Data Preparation e integración de datos para el resto de Power Platform, incluyendo Power BI, Power Apps, Flow, Common Data Service y el resto de la plataforma. Ahora, Miguel, ¿tú de dónde eres y cómo es que una persona de Power BI habla español? La mayoría habla solamente inglés. Cuéntame. Muchos hablan también EM y DAX como lenguajes fundamental. Pero yo soy de España. Llevo aproximadamente 10 años, 10 años y medio en Microsoft. Empecé con una internship, una beca de verano en Redmond y después me ofrecieron volver cuando terminara mi universidad en España. Y desde entonces estoy contando. Llevo 10 años y medio ya por acá. Perfecto. Ahora, tú eres entonces el principal o el Senior Program Manager detrás de lo que conocemos hoy como Power Query, ¿no? Sí. Ahora, Power Query, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Power Query es una herramienta que te permite como un usuario de datos, un analista de negocio utilizando Excel, utilizando Power BI, realizar consultas externas a fuentes de datos, realizar preparación de datos, transformaciones, limpieza de datos, unión, joins, combinaciones de datos, mashups, como se dice en inglés, para preparar tus datos. La preparación de datos es el 80 o incluso más por ciento del porcentaje de tiempo que la mayoría de analistas o de personas que visualicen datos invierten en el proceso end-to-end, el proceso completo. Entonces es importante que proporcionemos herramientas que sean fáciles de utilizar, intuitivas, para que cualquier persona pueda utilizar los datos de una manera correcta para sus análisis o sus reportes. Ahora, nosotros sabemos que Power Query es una herramienta que ayude entonces a la preparación de datos, pero ¿qué persona debería entonces estar utilizando Power Query? ¿Para quién está diseñado esto? ¿Qué? Power Query, nuestra intención es que lo utilice cualquier usuario de Excel. De hecho, es bastante simple de utilizar, ni siquiera, a pesar de que tenemos un lenguaje de fórmulas muy poderoso por debajo, que es el lenguaje M, la herramienta que proporcionamos, que es el editor de consultas, está pensado para que en un 90 o 95 por ciento de los casos la mayoría de usuarios no tengan necesidad de aprender el lenguaje. Con lo cual, todo lo que tú quieras realizar en cuanto a transformaciones de datos, digamos en Excel, por ejemplo, lo puedes hacer sin necesidad de utilizar ningún lenguaje. Puedes hacerlo mediante clics y right-clics y opciones de menú. Todo se hace básicamente a través de la interfaz de usuario. Yo estoy viendo y acabamos entonces de terminar, de salir de tu sesión, que durará un poquito más de una hora, bastante agradable, bastante divertida, mejor que la de Matt. Ok. Mejor que la de Matt. Estábamos hablando mucho del tema de que Power Query no es solamente una herramienta que está integrada, digamos, en Excel o en Power BI, sino que estamos hablando de un futuro, o sea, es una herramienta estándar que la estamos viendo ahora, que va a estar en Azure Data Factory. Va a estar también, entonces, tiene ahora mismo el Power Query Online, que es lo que conocemos como Dataflow, o flujos de datos en español. Y también lo estamos viendo en Flow y lo estamos viendo entonces en Power Apps. ¿Cuál es el futuro realmente de Power Query? O sea, ¿por qué debería yo de meterle tiempo, digamos, a esto de Power Query ahora? O sea, Power Query es básicamente la herramienta unificada, la tecnología y la experiencia de usuario unificadas para todos los productos de Microsoft. Para, bien sea que ya están integrados o en un futuro, si necesitan hacer integración con orígenes de datos externos y preparación de datos, utilizar Power Query como el front-end. ¿Cuál es el futuro que depara entonces Power Query? ¿Qué podemos esperar, digamos, en los próximos seis o doce meses? Ok. De momento estamos invirtiendo muy fuerte en continuar con mejoras de producto dentro de las integraciones que ya tenemos, como por ejemplo Power BI. Nuevos conectores, nuevas operaciones para transformación de datos, para profiling de datos, para hacer FASI o matching de datos, la esterilización de valores, todo lo que llamamos el Smart Data Preparation o la preparación de datos inteligente mediante funciones semánticas, funciones avanzadas. Pero más allá de eso, también tenemos integraciones de producto como Data Flows, como estabas diciendo, que es básicamente la misma experiencia de Power Query pero basada en una versión web, en una versión online, que te permite extraer, transformar datos y cargarlos a tu Dira Lake, a tu lago de datos. Lago de datos que tenemos entonces en la nube de Microsoft Nation. ¿Sabes algo? Algo que me está interesando y que estamos viendo mucho dentro de toda esta conferencia es cómo estás integrando todo lo que viene siendo AI o inteligencia artificial dentro de los productos de Microsoft. ¿Qué podría esperar yo de eso que se vaya a integrar entonces con Power Query? ¿Qué podría yo esperar de inteligencia artificial dentro de Power Query? Ok. De momento tenemos algunas fichas como por ejemplo la extracción de datos, por ejemplo, bien sea a través del Web Page Connector, el Web by Example, la extracción basada en ejemplos del usuario de datos de una página web. La otra es la columna basada en ejemplos, que te permite extraer datos de una tabla que ya has traído al editor de consultas de Power Query para poder derivar columnas adicionales, pero más allá de allá estamos mirando otra serie de capacidades para el futuro, como por ejemplo transformaciones recomendadas basadas en patrones en tus datos, de lo cual ya estamos haciendo algo con el profiling, por ejemplo, cuando detectamos valores duplicados, ya te ofrecemos la opción de eliminar duplicados, pero más allá de detectar otros patrones de datos, detectar otros patrones dentro de tus valores y ayudarte a extraerlos o normalizarlos. Excelente. La siguiente generación de fichos, de capacidades a las que pensamos traer en ese área. Ahora, a todas estas personas que nos están viendo, ¿qué deberían de hacer entonces para, digamos, solicitar nuevas o enviarte sugerencias de lo que quisieran ver en esta herramienta? ¿Cómo podrían darte ese feedback? Ok, voy a compartir mi correo electrónico. No. Tenemos un foro que se llama ideas.powerbi.com, en el cual los usuarios pueden acceder, pueden votar ideas que ya han sido propuestas por otros usuarios dentro de la comunidad, o crear tus nuevas ideas. Ese foro lo miramos, yo personalmente lo miro prácticamente todos los días y lo utilizamos a nivel mensual, a nivel cada seis meses que hacemos nuestros ciclos de planificación para traernos nuevas ideas de capacidades nuevas para el producto, nuevas mejoras. ¿Y no tiene que publicarse en inglés? ¿Se puede publicar también en español? Ahí la persona que lo va a leer es Miguel Llopis. Sí, puedes publicar en español. Creo que no hay ningún filtro. Tú puedes publicar las ideas en español. Si crecen lo suficiente y en un momento dado, podríamos convertirlas, traducirlas para que otros usuarios también pudieran votar. Igual, al final, digamos, se puede hacer entonces una función de ideas. Y si vemos entonces que llega ahí, cuidado, que lo podemos ver entonces más adelante, ¿no? Y bueno, la otra opción que tienen sería acudir a los foros que tú gestionas también. Y tú actuarías como su mensajero para luego la versión en inglés también. Hay un foro, digamos, que por ahora el único foro en español de Power Query, de todo lo relacionado a Power BI, es el que está en Power Solutions. Es foro.powersolutions.co. Ahí pueden ser preguntas que no tienen que ser. Solamente a Power Query, todo lo que tenga que ver con Power BI, lo podemos ver entonces dentro de ese foro. Ahora, ya por último, ¿qué mensaje le tienes a estas personas del habla hispana que quieren ver todo esto de Power Query y Power BI? Mi recomendación sería que usarais el producto, que intentárais jugar con el producto, practicar, mirad tutoriales de iniciación. Tenemos desde los más básicos hasta los más avanzados. Y realmente que lo probéis. Power Query es un producto que te ayuda a conectar a datos, bien sea en Excel, bien sea en Power BI o en cualquier otro de los productos que integramos. Y todo el mundo tiene datos. Realmente una de las cosas que yo personalmente más disfruto de mi trabajo es simplemente utilizar el producto para mis escenarios en el día a día, de traer datos, monitorizar datos de un montón de cosas, bien sea dentro de mi grupo de producto, monitorizar el estado de los bugs, de las tareas de mi grupo, como analizar los patrones de uso del producto mediante los datos de telemetría que tenemos. Pero mucho más allá de las demos que he mostrado hoy, por ejemplo, sobre películas, la demo que he mostrado sobre los conectores en nuestra página web Power Query.com. Realmente son un montón de escenarios que cada uno de vosotros tendréis. En el pasado, de hecho, muchas demos también con fútbol, analizar jugadores, estadísticas de fútbol, estadísticas de ciclismo, de tenis, un montón de cosas que realmente todo lo que sea relevante para vosotros y tengáis datos que analizar, podéis utilizar Power Query para ello. Bueno, quedamos así, entonces, recuerden que para cualquier consulta que tengan tenemos el foro, también si tienen alguna sugerencia pueden ir a ideas.powervi.com y quedamos así. Cualquier pregunta, entonces, se la enviamos directamente a Miguel. Gracias. Muchas gracias.